Hola, buen día, mi nombre es Arturo Arango Luis, soy estudiante de la Facultad de Estudios Superiores COGICLAN en la carrera de Contaduría y actualmente estoy cursando la materia de Auditoría a los Estados Financieros con el Profesor Argeñiz Iván Mejía Chavarría y durante este video hablaremos sobre el dictamen para efectos fiscales. ¿Qué es el dictamen para efectos fiscales? El dictamen es el documento que emite el auditor como resultado de un examen de los Estados Financieros de una entidad económica, de acuerdo con normas y procedimientos de auditoría establecidos que cumplan con las necesidades comunes de información financiera de un amplio rango de usuarios, por ejemplo, las normas internacionales de información financiera, su resultado principal es la opinión profesional, concreta y sintética que el auditor expresa al respecto de los Estados Financieros. El dictamen debe contener la siguiente información. Datos generales e información del contribuyente, de su representante legal y del contador público inscrito que emita el dictamen y, en su caso, los de la Oficina Central de los Residentes en el Extranjero con establecimientos permanentes en México. 2. Informe sobre la revisión de su situación fiscal emitido por el contador público inscrito, así como los cuestionarios de diagnóstico fiscal contestados por el contador público, quien es el encargado de aplicar los procedimientos de revisión de la situación fiscal del contribuyente establecidos por el SAT mediante reglas de carácter general. 3. Información de sus estados financieros básicos y las notas relativas a los mismos de forma comparativa respecto al ejercicio inmediato anterior y la correspondiente a su situación fiscal. Presentación del dictamen fiscal A partir de la reforma fiscal para 2022, el plazo para presentar el dictamen de estados financieros formulados por contador público inscrito es a más tardar el 15 de mayo del año inmediato del año 2023. Hasta el 31 de diciembre de 2021, el plazo para presentar el dictamen fiscal era a más tardar el 15 de julio del año inmediato siguiente al ejercicio que se dictamina. Por lo anterior, el dictamen fiscal del ejercicio 2022 se deberá presentar a más tardar el 15 de mayo del año 2023. Cabe señalar que mediante disposición transitoria de reglas de carácter general, se señala que la presentación del dictamen fiscal del ejercicio 2021 es a más tardar el 15 de julio de 2022. El dictamen fiscal debe ser formulado por un contador público registrado que, entre otros requisitos, esté inscrito ante el SAT para tales efectos, cuente con certificación expedida por los colegios profesionales o asociaciones de contadores públicos registrados y autorizados por la Secretaría de Educación Pública, se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tenga experiencia mínima de tres años en la elaboración de estos. Su envidio es, a través del CIFREC 2018, Sistema de Presentación del Dictamen de Estados Financieros para Efectos Fiscales, el cual se podrá obtener en el portal del SAT. ¿Quiénes lo presentan? Anteriormente, para algunos contribuyentes, existía la obligación de presentar el dictamen fiscal. En la actualidad, conforme al artículo 32A del Código Fiscal de la Federación, pueden optar por determinar sus estados financieros las personas con actividades empresariales y las personas morales que, en el ejercicio inmediato anterior, se ubiquen en los siguientes presupuestos, hayan obtenido ingresos acumulables superiores a 122.814.830, que el valor de su activo indeterminado en los términos de la Regla Miscelánea 2.13.13 vigente sea superior a 97.023.720. Por lo menos, 300 de sus trabajadores hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior. El objetivo del dictamen. El dictamen fiscal representa un documento derivado propiamente de las autoridades auditorías de estados financieros y tiene como objetivo principal otorgar confianza tanto a los contribuyentes como a las autoridades fiscales sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones impositivas. No constituye, por lo tanto, una declaratoria sobre el examen de la situación financiera y fiscal, sino la opinión razonada de que la información presentada ha sido preparada en todos sus aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable. Tipos de dictamen. Los tipos de dictamen están relacionados con la opinión que puede emitir el auditor y son los siguientes. Dictamen. Dictamen sin salvedades o limpio. Dictamen con salvedades. Dictamen adverso o con opinión negativa. Dictamen con abstención de opinión. La primera. Dictamen sin salvedades o limpio. Expresa la opinión favorable sobre que los exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que permitieron obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Dictamen con salvedades. En este dictamen, el auditor expresa una opinión con salvedades por existir desviaciones en la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados o por limitaciones en el alcance de su examen. Dictamen adverso o con opinión negativa. Este dictamen es emitido como consecuencia del examen que concluye que los estados financieros no están de acuerdo con los principios de contabilidad y las desviaciones son de tal grado importantes que la expresión de una opinión con salvedades no sería adecuada y debe revelar todas las desviaciones importantes a los principios de contabilidad y las limitaciones que haya tenido en el alcance de su trabajo. 4. Dictamen con abstención de opinión. 4. Dictamen con abstención de opinión. Sucede cuando el examen realizado por el auditor sobre los estados financieros haya sido limitado en forma tal que no proceda a la emisión de un dictamen con salvedades. En este caso, deberá indicar todas las razones que dieron lugar a dicha abstención y manifestar en su informe que no es posible expresar una opinión sobre los estados financieros. Ventajas del dictamen fiscal 1. Revisión secuencial 2. Complementaria por dictamen 3. Cumplimiento espontáneo 4. Reducción del plazo de devolución de saldos a favor 5. Devolución con declaratoria del CPR 6. Opción de solicitar certificados a nombres de terceros 7. Opción de microfirmar o grabar en discos ópticos la contabilidad 8. Opción de efectuar pagos mensuales definitivos o provisionales 9. Opción de solicitar marbetes o precintos anticipadamente 10. Conclusión anticipada de visitas domiciliarias 11. Liberación para el representante legal como responsable solidario en el caso de dejar de ser residentes en México para efectos fiscales 12. Autorización para utilizar equipos propios para el registro de sus operaciones con el público en general 11. Conclusión 12. El dictamen fiscal constituyó una herramienta de fiscalización para las autoridades tributarias 12. Obteniendo un resultado positivo 12. Ya que al mismo tiempo que se verificaba el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales 13. Se logró obtener una mayor recaudación en las contribuciones 13. Muchas gracias 13. Agradecimientos a los que se vengan 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 a los que se ven